Llega la noche con tu recuerdo y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida ya muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida ya muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida ya muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Gracias por ver el video